y les voy a enseñar cómo se hace el automatic click en modo filtro bueno lo voy a utilizar con algo aquí de una canción para que sea más rápido porque hay mucha interferencia aquí en la casa y se oye clarito lo que dicen ok le damos en la música dos click y buscamos donde dice fx nos vamos al 1 aquí nos vamos al mixer eso quiere decir que la canción que seleccionaron y mandaron al 1 está en el puesto 1 por decirlo así aquí vamos para acá y le damos un filtro vamos a usar el filtro que vamos a reproducir a ver cómo se oye con ese filtro bueno para esto vamos a utilizar este ok después aquí en frecuencia le damos clic derecho y crear automatic click les va a aparecer aquí entonces aquí les vamos a dar step y borramos slip agregamos un punto aquí porque aquí han determinado el tema agregamos otro aquí que es la duración del filtro y uno aquí que se irá el final pues por decirlo así aunque no no le vamos a poner final porque si lo ponemos final no se oír después del tema para el final bueno para quitar el final para quitar un punto quitamos step y ponemos slip damos clic derecho al punto y delete que veamos como suena ahora si lo hacen así va a durar más y así pues duraría menos digo yo no sé bueno eso es todo así se utiliza el automatic click mi nombre es dj alfredomex siganos por twitter ahora por youtube que con me gusta ayuda que no suba más vídeos porque da ánimo claro bueno los dejo hasta el próximo tutorial